¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia su mejor opción! ¡Visítenos en Avenida Guadalupe número 546 con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5! Para mayor información comuníquese al teléfono 177-21-79-Prestaferia. En escasos dos minutos tenemos a la línea telefónica desde la Ciudad de México a Juan Lanzagorta. Si me pueden enlazar la llamada, por favor. Adelante Juan, buenas tardes. Pues nada más para mandarte un saludo, ya se acabó el programa, desearles que tengan buen día. Y destacar dos temas, ¿no? Hoy los medios de comunicación señalan que se han encontrado en situación de esclavitud a un millón de personas en lo que va del sexenio en este país, que están trabajando en condiciones de explotación, como es el caso de San Quintín, el caso de Tungú, el caso de Jalisco, y otros lugares donde parece ser que la ley no existe. Se violan los derechos humanos y se está abusando de la ignorancia de la gente y de la necesidad económica. Si me lo permites, mañana me gustaría más abondar, porque también se ha descubierto que están ligados a estos ranchos de explotación y esas condiciones infrahumanas en las que están viviendo estas personas a expolíticos de partidos políticos nacionales. Tienes dos minutos, Juan. Tienes dos minutos. Yo ya no hablo más, ya no digo. Así es. Yo tengo más pruebas, me despido, hasta luego. Gracias, Juan Lanzagorta, desde la Ciudad de México. Y también tenemos aquí la invitación, me la acaban de entregar, del legislador que vieron ahí en esta manifestación, los dos legisladores federales por Baja California, en el Distrito 3, como lo es Ricardo Medina, en el Distrito 7, como lo es David Pérez Tejada. Y aquí tengo en mis manos, gracias por la invitación que me hace para asistir al segundo informe de actividades legislativas, aquí en Ensenada, el próximo lunes 23 de marzo de este 2015, en punto de las 18.30 horas. Por motivos de tiempo, le voy a decir qué es lo que voy a tener mañana, el incendio con todo lujo de detalles, también la plática, regresé con la señora del Sausal, y toda esta información el día de mañana me despido. Muchas gracias y seguimos muy puntuales en la información de San Quintín. Jorge Armando Perzabal, bienvenido a Lánzate, gracias. Lánzate, que es un medio que está en contacto permanente con la ciudadanía. Lánzate, programa de televisión donde el objetivo es ser un vínculo de comunicación con la comunidad y los tres órdenes de gobierno, buscando siempre la solución y atención de los...